Hola amigos, ¿cómo están? Este es mi primer gameplay Lo realizaré en juego de Amnesia, Dab Decent Me han dicho que es un excelente juego Lo han recomendado mucho, que tiene muy buena historia, muy buena ambientización Entonces espero que les guste mucho Es un juego de terror, de una vez para que se vayan haciendo a la idea Y primero procederé a crear mi nuevo perfil Y en crear y en seleccionar Ok, como podemos observar, si tiene muy buena ambientización Una antorcha, los rastros de sangre, creo que es un sangre Entonces vámonos a opciones Este es el idioma español, mostrar subtítulos, mostrar sugerencias Mostrar sugerencias de muerte Cursor en cruz Ok, vamos a gráficos Resolución, alto Si, muy bien Entrada Entrada, vamos a ver las teclas A ver, adelante W Listo, adelante W, atrás S Derecha D Izquierda A Inquinarse a la derecha E Inquinarse a la izquierda Q Correr Mayus izquierdo Mayus, Mayus que es Shift izquierdo Agacharse Ctrl izquierdo Y saltar para el espaciador Ok Estas son las de movimiento Vamos a acciones Lanzar con botón derecho el ratón Listo, interactuar botón izquierdo el ratón Girar R y farol F Vamos a varios Varios Inventario Dice que es Tap Tap, tap Ok, diario J Recuerdos M Abrir texto reciente N Y activar, desactivar, cruz sobre el cruz X Ok, las voy a cambiar para que estas me queden más cercanas A ver, B N, M J Entonces J cambió una por V Inventario 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 Vamos a ver la I de Inventario Listo I de Inventario Vale, aceptar Sonido Vamos a sonido 10 Listo Listo Acá, listo Ok, aceptar Bueno muchachos Vámonos de una vez entonces Con la nueva partida Vamos a empezar Ya No olvides Algunas cosas nunca se deben olvidar La sombra me está dando cuenta Debo darme vista Me llamo Daniel No en Londres Ed Mayfair ¿Qué he hecho? Esto es loco No olvides No olvides Debo detenerlo Sente Me llamo Me llamo Soy Daniel Se ve que el tipo está perdiendo la memoria Tal como el nombre del juego Amnesia ¿No? Entonces Eso Todos esos golpes Bueno Esperemos saber que tal está el inicio del juego Ok Podemos ver un escenario lugubre El juego de por sí Creo que no tiene muy buenos gráficos O muchos gráficos Ya que es algo antiguo Según creo Pero un juego de por sí Pero un juego no siempre se envía solo por los gráficos Sino también por la historia Ya me puede mover Solo por la historia No solo por los gráficos Sino también por la historia Porque la puede catalogar muy bien la historia Entonces Hay que seguir el líquido Acá no hay salido Entonces Vamos por acá Aquí me imagino Me imagino que el líquido es esto rosado Esto creo que es sangre Ajá Sangre Entonces vemos Sí, creo que por acá Oh, ¿qué es esto? No quedan chesqueros Me imagino que chesqueros es como un encendedor para las velas Oh, puedo coger la matica A ver Mientras agarra un objeto Pulse el botón derecho del ratón para lanzarlo Mantén pulsado R Y mueve el ratón para girar el objeto R Ah, ok Lo puedo girar Quiero lanzarla A ver si se quiebra Si el relé es modo Permite que se quiebre Sí se quiebra Oye en uno Súper A ver Hay dos caminos Puerta Pasillo Vamos primero a la puerta de aquí por acá Mantenpulsa el botón izquierdo del ratón Y mueve el ratón para mover la puerta Ah, sí, espera Pulse el botón derecho del ratón Para abrir y cerrar la puerta de un tirón Botón derecho Ok, no No me deja La verdad Según la dirección A la que estás mirando Ah, ok Debe ser de acá O no Ah, no, nada Bueno ¿Qué es esto? Ah, un yesquero Ese es el para encender las velas Me imagino que yesquero en Latinoamérica Y acá en Colombia Quiere decir encendedor o O algo así Un encendedor para las velas Si lo uso acá No creo que tendría necesidad de usarlo acá Porque acá está iluminado Me imagino que se usa para lugares Que no estén iluminados Entonces siga por acá Oh Buenas Buena ambientación ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se me caiga No se me caiga Daniel Siga por acá mejor ¿Qué pasó? Es eso Ok Sigamos por Vamos por acá primero Aquí por acá Bueno Unas velas Otras velas Pero no hay Las piedras escapan del camino Sigamos por acá A ver ¿Qué hay por acá? Estos muñecos Creo Estos Armaduras No sé No confío en ellas O sea ¿Qué pasó? Ok No pasó nada Ay ¿Por acá o por allá? Vamos por acá Miércoles Miércoles ¿Qué pasó ahí? Carajo Ok Vámonos mejor por acá Ay Carajo No Pues por Ninguno de los dos No Mentiras Por acá Vamos por acá A ver Soy valiente Ok Vamos acá ¿Qué hay? A ver A ver A ver A ver A ver Esto es un Yesquero Listo Yesquero Tomado Yesquero Si Vamos por acá A ver A ver A ver A ver A ver Por acá Por acá Hay otro Yesquero Y una botella Vamos a brindar Por este juego Ouch Una vasija Vamos por acá Vamos a rotarla Tira el oro Suelta el oro Vamos a Tengo Tengo intenciones De tirarla De algún lado A ver A ver A ver A ver Tenemos la acá Primero Vamos a abrir Esta puerta Que hay Este armario Un yesquero Bueno Estoy encontrando Arios yesquero Imagino que El camino De por ahí Que es el siguiente Camino Debe estar muy oscuro Abrimos la puerta Oh Unas escaleras Unas escaleras Vamos a Vamos a tirarla La La vasija Esta por allá Lejos Hasta donde cae Uff Casi sube Bueno Subamos Sube Daniel Sube Daniel Para los que no sepan Por los instantes Se llama Daniel Que pues Alguien está subiendo Las escaleras Carajo Corre 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 amigo Corre Porque suena así Oh Rayos 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 Corre para allá Oh La sombra La sombra La sombra Corre para acá Corre para acá Eso que es Una sombra Diablos Ahí había una sombra Ah no No se vuelve paranoico En este juego La verdad Oh super Siguen temblando Los candelabros Buena ambientización Bueno Los pasos Como se oyen No veo mis piernas Pero bueno Tiene muy buena ambientización No nací el juego Sigamos por acá Por acá Por acá A ver que hay por acá Oh super Rayos Que fue eso Bueno Sigamos por acá Bueno y primero este armario Abramos Ábrete Salta Oh no No quepo Soy londinense Soy Soy muy alto Europeo Debo Debo ser muy alto No quepo Unos para acá Cogí una camisa Oh acá Puedo entrarme Y esconderme Súper Súper genial Listo ¿Para dónde sigo? A ver Sigamos por acá Algo oscuro Algo oscuro El lugar Una armadura Oh Yesquero Hola amigo Oh Le puedo Puedo quitarle el casco Súper A ver ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué esa? Salgamos mejor No sé por qué Pero ese Este tipo me llama La espina No sé por qué El Caballero sin cabeza Creo que es que llamaba El Tipo Ay caramba Caramba Puerta 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 ¿Pasó ahí? Dios mío ¿Será que el lado Él va a abrir? No Yo no voy a entrar ahí Sigamos por acá Mejor Creo que ya explore todo Vamos por acá Ok Me ha dejado Muy buena impresión El juego ¿Qué es esto? Cuidado Mientras permaneces en la oscuridad Tu cordura La consumirá lentamente Enciende luces El entorno Como yesquero O sea otras fuentes De luz Entonces hagamos De la oscuridad Mejor La oscuridad No es buena Matar a la mil envenenada Mentiras Bueno Salgamos por acá Porque creo que acá No hay nada así Interesante Entonces vamos Aca Archivos viejos Llegar a Dover Significa pasar por Centerbury Se aseguró de hacerles Una visita Para evitar el sentimiento De culpa Que va unido A desatender a la familia Ok Oh no me puedo volver Bueno muchachos Como decimos En Colombia Para adelante Es para llamar Entonces sigamos por acá Oh libros ¿Los podré coger? Tiremos C Carajo 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 No No Oscuridad No ¿Dónde estoy? Oh Prende Rayos Está el otro No veo nada Prende Oscuridad No es bueno Me van a matar Eso Ya Oh rayos ¿Qué fue eso? Listo Creo que ya Todo casi a la normalidad Casi a la normalidad Todo Bueno Por acá Sigamos Utilizando el resto De pasadizo Ok Para que comprendan A veces Porque me asusto Así es porque Oh rayos Es porque Estoy hablando A través de una diadema Y la tengo a todo volumen Entonces ya más o menos Sabrán por qué Oigo todo Tan Tan nítido En el juego Y La verdad me asusta A veces Algunas cosas Vamos por acá Primero a ver ¿Qué hay por acá? Carajo 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 ¿Qué fue eso? ¿Ucarachas? Bueno No nos lo dejan entrar Ni a una habitación Tranquilo Pues acá Hombre Ok Vamos a volver a entrar Ya desaparecieron Las cucarachas Este juego Es muy extraño A veces No hay nada Sigamos por acá No veo nada Por acá Interesante Vamos a ver Qué por acá Una caja No sé por qué Suena como si Alguien estuviese Caminando Salta amigo Salta 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 Bueno por acá Me mojo un poco Ah No había visto los chesqueros bueno por acá es donde vine entonces vamos por acá a ver que hay por acá corre, corre, corre corre, corre cuando no lo dejan de entrar al baño tranquilo en ese juego bueno volvemos a entrar aquí después del susto el mini susto que nos dimos a ver, a ver, que hay por acá interesante que hay por acá que hay por acá interesante, que es esto un baúl oh, yesquero listo escritos oh, que es esto, que es esto oh, farol, el farol has tomado farol, cuando esté lleno de aceite se puede encender pulsando F o haciendo doble aquí en el inventario ok, F listo, se encendió super oh, inventario yesquero, se utiliza para encender fuentes de luz en el entorno pero tengo cuatro a ver, aceite se utiliza para mantener la llama del farol encendida cuando se agota ya no se puede utilizar el farol ok, entonces me toca racionar el aceite para que el farol siempre esté prendido el diario, bueno, el diario ya sabemos que es lo que contiene ya es el farol vamos por acá ok, por acá interesante, a ver más interesante la materia, pero esa demora tranquila bueno muchachos creo que lo mejor es seguir por esta puerta creo que no hay más puerta, además acá están las manchas de que decían que hay que seguir voy a poner a poner el farol un yesquero super otro listo y otro listo super oh, no veo, no veo la puerta hasta ahora ya afuera corre, 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 ¿qué pasó? todo tiembla bueno, sí, vamos por acá, a ver ah, no, no se puede abrir, es solamente para quedarse acá abajo no veo nada vamos a morir acá, ¿qué hay? vamos a morir acá, ahí está un yesquero un yesquero una escoba y una eso es una, ¿qué? eso es una un tapete eso es un tapete, una alfombra bueno, sigamos, entonces cobramos esta caja por si me tengo que volver, ah si tengo que volver rápido, no me, no me tropiece pronto me estén por allá que me asesinan, entonces que no me tropiece listo, démosla ahí no estorba ahora muestra puerta oh, super ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? oh, llegué algo bueno creo que llegué algo bueno ok una nota creo 19 de agosto de 1839 me gustaría poder preguntarte cuánto recuerdo no sé si quedará algo después de tomar este bebé hizo no tengas miedo, Daniel no puedo decirte por qué pero debes saber esto elijo olvidar intento encontrar consuelo y fuerza con este acto existe un propósito esa es mi última esperanza para poner las cosas en tu sitio si Dios quiere el nombre de Alexander de Brennenburg te seguirá produciendo vida si no es así se evita a observar terrible vea el santuario interior busca Alexander y mátalo su cuerpo es viejo y débil y el tuyo joven y fuerte no será rival para ti una última cosa una sombra te persigue no me digas es una pesadilla viviente que se ha hecho realidad lo que he intentado todo y no hay forma de defenderse tienes que escapar de ella mientras fueras te necesitas escapar de lo largo que puedas redímenos ambos Daniel descende a las tinieblas donde te espera Alexander y matalo tuyo interior anterior Daniel daño ok parece que entonces esa carta la escribí el pasado de Daniel tomé aceite bueno tomé no pero pues usted me entiende lo cogí esta carta esta carta parece haber sido escrita por el anterior de Alexander con el objetivo de que de pronto recordara algo este con el que yo estoy jugando eso creo yo una palanca a ver vamos a ver que hay más por acá si no muevo la palanca bueno por acá no creo que haya mal estas cosas interesantes entonces muevo la palanca manté puesta botulisca de ratón y muere ratón en la serie es un desés oh super super genial oh no se ve nada ok metámonos acá entonces vestíbulos sintió el suelo de la cocina empezaron a brotar lágrimas de sus ojos cuando recibió la primera patada en el estómago Hassel permaneció escondida temiendo ser castigada también ah cierto no me puedo volver ok para arriba se ve que está super vamos de lugar en lugar muchachos oh señoras y señores señoritas señoritas oh recuerdo Alexander ¿está dentro del castillo? en cierto modo ven trae la lampada has estado en la bienería ¿no? no no puedo creer que lo tenga está conectado a ¿cómo lo has llamado? El santuario anterior Mi más preciada cámara También Y está mucho más allá de la refinería De hecho Está junto a la mismísima piedra De Brennenberg Ok Me gustan estos juegos Como con recuerdos, con tips Que le dan a uno para Para no buscar soluciones Vamos a abrir Oh, super Es jesquero y aceite Super Super genial Vamos a ver Que hay por acá Oh, otro jesquero Super jesquero A ver, acá Que hay por acá Bueno Oh, aceite Oh, aceite Ah Ya Uy, luz Vamos a abrir esta puerta Ay, rayos Ya sé que debo dar media vuelta Y para allá Vamos Daniel Corre Corre Ok, no sé si bajar por acá A probarme a vine O por acá Vamos por acá Vamos por acá A ver que hay Ok Puerta abajo O puerta al frente Puerta al frente Vamos por acá a ver que hay Laboratorio Le quedó en la boca Un aromático sabor a rosa Delicias turcas Pienso Como las del consulado De Constantinopla Oh Encendamos acá Ok Vamos por acá Bajamos ¿Qué es eso? Dios ¿Qué hay por allá? Bueno Seguimos por acá Aprendamos Desquero ¿Hay alguien ahí? Oh ¿Qué me dijeron? Oh Tengo super fuerza Wow Super ¿Dónde está temblando Lo que pasará Por este lado Que pasará por este lado Ok No volvería a pasar Cerca de esa cosa ¿Qué es esto? Empecemos por acá Oh Super Puedo Vamos a formar una escalera Vamos a formar una escalera Genial 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 Me parece super Esa es un método Para formar una escalera ¿Qué suena así? Suena como pasos ¿Qué hay por acá? Oh Aceite Sube Bien A ver Por acá no hay salida Vamos por aquí Eso ya no Gritos Vamos por acá A ver ¿Qué hay? Encendamos aquí Rayos Esos pasos que son Uy carajo Qué bueno Debe haber más cuprica Y una parte de agua fuerte ¿Qué fue eso? Dios Mío No creo que fue ahí ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? Es un ligio verde Que está saliendo Tóxico Esa escalera Están sonando Desde hace rato Este es mi tercer intento De producir Esencia vital Artificial Los compuestos anteriores Calecien de la potencia Que necesito Pero siento que estoy cerca La calamina Y el oro pimente Son una garantía Y la coprita Coprita Los liga bien Esta vez lo intentaré Con agua rígida En vez de agua fuerte Con la esperanza De producir Una solución Más uniforme El experimento Afrajasado La solución Es muy ácida Y no demuestra Ser práctica Más que como detergente El tejido orgánico Reacciona De forma especialmente Violenta A la solución Y se debe manejar Con sumo cuidado Puedo utilizar La fórmula Pero estoy Perdiendo la esperanza De encontrar Una solución De alquimia Para mi difícil situación Solución Solución de alquimia Ok Frasco de química Oh Acá que hay Que carajo Fue eso Por qué Ciento pasos Rayo 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 Rápido Tengo que salir Acá rápido Oh Ahora Vamos acá ¿Qué fue esto? Oh Recuerdo Un día volveré Si no fuera Porque pienso En ti Mi amor No sería capaz De seguir adelante Cuando hago Cosas terribles Solo me consuela Pensar en ti Ay Que ternura Mientras pueda Pensar en ti Y en pasar Toda una vida juntos Sé que soy mejor Que los demás Lloro por ellos Ambicionan poder Sin límites Mientras que yo Solo anhelo Un juicio justo Y una buena vuelta Ah no Una vuelta segura Perdón Una vuelta segura Porque oigo Tantos pasos Lo sé Cuando estaba Leyendo el documento Y algunos pasos Que vengan Que se oye Porque eso suena así Por acá ¿Qué más hay? Oh Otra nota La ausencia De respiradero Para que salgan Correctamente Los gases De mis experimentos Más recientes Han afectado A muchos De mis ingredientes Menos estables Almacenados Algunos no parecen Afectados Pero muchos Están manchados Con los gases Y será difícil Salvarlos Tendré que hacer Lo que pueda Y trasladarlos A la bodega No respires así Amigo Que me asustas Toma tu aceite Ya abriste Oh Yesquero Oh Yesquero Bien Nos hagamos De aquí rápido Que sea No sé por qué No me da buenas ¿Qué? Corre Vestíbulo Ya creo que hice Todo lo de ahí La puerta se cerró Violentamente detrás de él Y supo que nunca Volvería a ver Al viejo sastre Baker Square Otra solitaria alma En Londres Parecía adecuada De alguna forma Ok ¿Qué fue eso? No Damen aprietos Ok A ver ¿Por dónde sigo? Por acá No puedo pasar A ver A ver A ver No puedo pasar Por acá ¿Qué es eso? No Voy a pasar por acá A ver Por acá Ya me metí Bueno Vamos por acá A ver ¿Qué hay por acá? Ah Está cerrada la bodega Rayos Llave Ok Me tocará Buscar mucho La llave Subo o bajo La puerta de abajo Se ve como más lúgure ¿No? No sé si bajar ¿Será que bajo? La puerta de abajo ly ¿Qué es esto? No puedo pasar No, por acá No tengo Bueno, gracias no Es DJ No hay ¿No can Pero voy a salir No puedo pasar or me tocó subir me tocó subir esta puerta no se muera si no se puede abrir un lobo a lo lejos nos sigamos por acá a ver que hay por acá bueno nos hemos ay yesquero la última la única parte donde puedo entrar será archivos los otros niños le animaban coreaban su nombre constantemente cada vez más rápido instándole a hacerlo relativamente voy a hacerlo pensó el muchacho y golpeó a su víctima con una piedra ok este ambiente me recordó a resident evil no sé me recordó a resident evil por no sé las puertas la forma que suena así libros raros esa música que es catálogos tenemos tenemos un centro de acalibos raros 16 de mayo de 1839 el implacable sol africano ha seguido acosando nuestra expedición imposibilitando excavar hasta el anochecer sigue siendo un misterio para mí como el profesor Herbert consiguió encontrar la localización en estas vastas llanuras de nada cuando le volví a preguntar por la tumba me contó la leyenda de Tim Hennan la madre de todos nosotros una historia interesante de por sí pero no puedo dejar de pensar que hay algo más más tarde por la noche descubrimos un pasadizo bajo la luna que llevaba una estructura de piedra cubierta sobre la arena el profesor estaba seguro de que había la tumba que estábamos buscando y ordenó a los demás que despejasen el camino tarde voy a llevarse a Londres y al museo de Italia esperando hasta mañana ir a los hombres por la antigua estructura no es para llegar a la cámara a ponerle sea lo que sea que me conté al profesor la excavación nuclear hará algo interesante que llevarse a Londres el museo británico ok iban entonces según eso en una expedición encontraron cierta tumba y la llevaron a un museo británico o la pensaban llevar a un museo británico no sé si no, aprendamos aquí ¿eso qué es? ¿eso qué rayos es? es una muñeca como muñeca, no sé paramos acá para morir el objeto bueno, no sé, no no hay nada oh, cielo qué lindo se ve cielo, luz ok entré por acá sigamos por acá entonces wow paramos paramos ok eso parate ah esta silla no se me acaba el parol rayos por estar bobeando con esa silla bueno vamos porque ah, rayos está oscuro inventario ah, tengo tengo para llenarlo una dos ah dos tres tres cuatro listo frasco de química y farol ok atrás 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 farol listo esta nota por el presente pongo toda mi atención y servicios a disposición de alexander balón de brennenberg este contrato tendrá una duración total de tres años cuando se me devolverá la libertad además alexander balón de brennenberg recomendará mis servicios a la corte real prusiana y en el santasantorum de la orden del águila negra ningún hombre puede romper este pacto Wilhelm la casa de Gerritch Gerritch o Gerritch what puedo encender acá para tener un poco más luz ok sigamos por aquí se apagó el farol hay luz de todas maneras aunque por acá me hay luz ok acá no hay nada interesante intentaré voy a abrir esta puerta oh rayos que fue eso no ganamos el cajón ¡Oh, dos camisas! ¡Oh, otra nota! 17 de mayo de 1839, las manos me tiemblan mientras esquivo. Siento la necesidad de documentar mis tribulaciones porque siento que me fallarán memoria si sobrevivo. Hoy me he aventurado con algunos hombres a entrar en el antiguo pasadizo oscuro que descubrimos. Las antorchas apenas ardían con el dentro aire mientras avanzamos lentamente bajo tierra. Los hombres eran supersticiosos y temían miedo. Discutían en voz alta y sentí su extraño idioma llegar hasta mí. Me armé de valor y les grité que siguieran por las pendientes y pelgaños rotos. El pasadizo excavado de forma rudimentaria me desconcertó. Parecía mucho anterior que el otro siglo IV. Lo esperábamos. La sinuosa ruta salía con una gran antecámara. En las paredes se alineaban estatuas y cilindras de todas las maravillas continuamente. A pesar de su increíble calidad, noté en ellas una extraña familiaridad que me sigue obsesionando. En el extremo más alejado de la cámara, una gran losa de piedra cerraba lo que hubiera de ser detrás. Vi la orden de levantarla y mientras me entraba al externo lugar, la pesada piedra cayó de refugio, encerrándome dentro. Estaba atrapado. Ok. Oh. Acá también podría abrir estos cajones. Super. Oh, bien. Ok, acá ya hay algo más. Ah, no hay nada más. Bueno. Wow, esta puerta se ve que es oscurísima. Rayos, ciertamente sí es oscura. Muy Libros viejos. Acá dice Estudio. ¿Qué es esto? Ay, carajo, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Buena broma de 28 ahí siempre. ¿Qué es esto? Ok. No hay nada. Ah. Es su manito. Y manito. No hay nada. Ok. Vámonos por acá. Quiero prender la otra ahí ya. Ay, rayos. ¿Será que abro esta puerta? Rayos, está cerrada. Ay, mierda. Perdón por las palabras. Ay, ¿qué es eso? ¿Un piano? ¿Qué es eso? ¿Un piano? Ok, un piano Oh, un cajón Este no sé si abrirá Ah, no, no hay Ok, aquí Oh, un jesquero, súper genial Esto es una cosa de tinta Un tintero Vamos por acá Acá ya se pone un tanto Miedosito el juego Oh, sí, súper luz Luz es lo que necesito Esa no, no, no abrió Creo que no abrió Ah, sí Vamos por acá Oh, de verdad ellos están tocando este piano Muy cerca de mí Ay, carajo, qué pasó Uff Uff Ay, eso no me lo esperaba Rayos Oh, rayos Por acá no me he metido No me trepa a otro lado Acá no Está muy oscuro Qué madres Qué madres Sangre Oh, rayos Cuánto me quedará de vida No No puedo gastar más Ay, diablo Me toca andar así Cuántos pianos hay pues acá No sé si gastarlo todo de una Ah, es que creo que así necesito Diablos Ok, piedras Esto está demasiado oscuro Vamos por acá Por acá Hay tres libros Oh, recuerdo Gran parte del castillo es viejo Y nadie se ha ocupado de él durante siglos Cuando llegue el asunto Las cosas no tardan mucho al venir hacia abajo Solo estamos ganando tiempo de todas formas Hagamos lo que podamos No se puede hacer mucho Más con las protecciones Debemos reforzar las estructuras poco sólidas La tierra temblará Y corremos el riesgo De que todo se hunda su límite Aquí, aquí Y allí Cojamos a los pies De que los servidores trabajen Ok Recuerdos Bueno, señores y señoritas Señores y señoritas Damas y caballeros Yo me voy despidiendo de este primer gameplay De Amnesia Creo que avanzamos Mucho en el juego Ay, diablos Otra vez el piano Ahora cuál es Bueno Me quedaría en esta sala Creo que es algo confortable Entonces me quedaría sola En ese sitio Sé que el video no es muy elaborado No le hice intros No le hice muchas cosas Digamos detalles Porque ya es mi primer gameplay Como ya les dije Pero si les gustan Si quieren que siga Haciendo gameplay de este mismo juego Me dejan sus comentarios Este video lo subiré a mi Facebook De pronto en un futuro En Youtube No estoy seguro Depende de la acogida de ustedes Entonces Nos vemos en la próxima ocasión Muchas gracias por ver Comenten si les gustó Si no les gustó Que no les gustó Que les gustó Que puedo mejorar Y gracias por verlo Feliz día para todos Chao Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video